Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Canal Sierra de Cádiz. Pasamos a hacer repaso de los titulares de esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera, junto con la diputada Ana Carrera, han visitado esta mañana las obras del Edificio Emprendedores, unas obras que se encuentran ya en su segunda fase y tienen una inversión de 124.000 euros. El arcense Manuel Ángel Apresa será el encargado de pregonar el Carnaval de Arcos 2020. El acto tendrá lugar el próximo 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Paseo de Andalucía. El cartel oficial de la Semana Santa de Arcos será una obra de Manuel Muñoz. En esta edición la imagen ha correspondido al paso de misterio de la Hermandad de la Borriquita. Las obras del Edificio Emprendedores van ya por su segunda fase. A través de este programa, puesto en marcha por Diputación, ya son varias las obras que se han llevado a cabo en la localidad, como es en la calle Cristóbal Colón o los pisos sindicales. El objetivo de estas obras es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Arcos. La obra del Edificio Emprendedores se encuentra ya en la segunda fase. Tiene una inversión de 124.000 euros y dotará a la localidad de 54 puestos de trabajo. El delegado de Urbanismo ha explicado en qué van a consistir estas remodelaciones. La obra consistente en esta segunda fase será en la comunicación de esta planta semisótanos con la planta de arriba a través de una escalera y con la adecuación también de un punto donde irá un futuro ascensor, de la misma forma que también se harán trabajos de albañilería para adecuar lo que es la planta en sí a las futuras oficinas que llevarán a cabo el edificio en sí, como también la terminación del vallado exterior que nos comunica con la vía pública. Por su parte, la diputada Ana Carrera, durante esta visita a las obras, ha puesto en valor la apuesta positiva de la Diputación para las obras de Profea. Desde hace tres años en adelante ya se ha aumentado, la Diputación ha aumentado un 5% el porcentaje, en este caso, para los materiales y bueno, pues como siempre solicitamos al resto de administraciones, a Junta de Andalucía, al Gobierno Central, la misma apuesta para un programa como este, un programa que viene a garantizar la fijación del personal a los territorios, sobre todo a las zonas más rurales y que sigue siendo necesario en una provincia como esta. El edil de la localidad ha comentado que dentro del plan de empleo estable se ubica esta obra, una obra que recalca cumple con una serie de objetivos fundamentales. La funcionalidad, la de la conexión y la de la ampliación de las instalaciones municipales y por ello estamos contentos. Fíjense que este edificio es un edificio emblemático, es un edificio muy importante para la ciudad de Arco de la Frontera en lo que en el aspecto de empleo y economía se refiere a la actividad empresarial y que todas las prioridades, todas las acometidas en obras que llevemos a cabo son muy significativas. Durante la Junta Local de Arcos de la Frontera que tuvo lugar la pasada semana se habló sobre la expansión del recinto ferial. La Junta de Gobierno Local de Arcos de la Frontera ha aprobado esta pasada semana la apertura de un proceso de licitación para la adjudicación de un estudio geotécnico para que de esta forma se pueda comprobar si se puede llegar a ampliar el recinto ferial de la localidad. El alcalde ha comentado que se tratan de terrenos contiguos al edificio de la Villa Verde. El edil ha recalcado que son varias las ideas novedosas y de diferentes índoles que se están barajando para la mejora de la feria del municipio. Tenemos unas ideas novedosas que poner en práctica, que queremos poner en práctica, pero evidentemente todo pasa por poder utilizar esa zona de terreno que para mayor seguridad hemos pedido este estudio geotécnico para darle fiabilidad y seguridad fundamentalmente a la utilización de estos terrenos. Asimismo, el alcalde ha comentado que según lo que dictamine el estudio se tomará un camino u otro. Si es posible se llevarán a cabo y se harán públicas estas novedades próximamente y si no es posible nos atenderemos a las consecuencias del estudio e intentaremos imaginarnos novedades de otra manera. Dicho estudio geotécnico está previsto que se lleve a cabo en septiembre de este año. El cartel oficial de la Semana Santa de Arcos era una obra de Manuel Muñoz. Este pasado sábado a las 7 de la tarde ha tenido lugar la presentación del cartel oficial de la Semana Santa de Arcos. Este año la obra ha sido creada por el artista Manuel Muñoz. En esta nueva edición del cartel de la Semana Santa la imagen de la obra corresponde al paso del misterio de la hermandad de la borriguita. El acto presentado por Cristina Saborido y precedida en la palabra por David Romero ha tenido lugar en el Teatro Olivares Beas. Durante el evento Saborido ha pasado a realizar su pregón que no ha dejado indiferente a nadie. Entre cielo azul y torre centenaria surca el primitivo río que al imponente peñasco eternamente respalda. Matorrales y cuevas, lenticos y arboledas que a multitud de civilizaciones tiempo atraja trajera. Tu silueta peculiar y tu encanto sobrehumano hacen de tu tierra, arco de la frontera, el lugar más sagrado. Por su parte el alcalde también ha comentado que el ayuntamiento da bastante importancia a las tradiciones de la localidad. Asimismo, él le dio la de recalcado que el propio pueblo también se preocupa por su semana grande. También nuestra Semana Santa es cosa de todos y de todas, porque el pueblo de Arco de la Frontera se lanza a la calle en Semana Santa para hacer algo que realmente es eco de nuestra cultura, de nuestra religión, nuestras cofradías, nuestras hermandades, nuestra religión, la religión católica, que es la que veneramos todos y es la que abrazamos todos. Por otra parte el alcalde ha comentado que la Semana Santa de Arcos también promueve el turismo. Es un bien para Arco de la Frontera, es un bien que el ayuntamiento tiene que estimar, es un bien turístico, hemos dicho ya que es un bien cultural, pero también turístico, porque promociona turísticamente nuestra ciudad. De hecho, esta Semana Santa, nuestra Semana Santa está declarada de interés nacional turístico. Es un reconocimiento muy importante y el ayuntamiento de Arco, evidentemente, tiene que estar constantemente trabajando en la promoción de esa trayectoria turística de nuestra ciudad a través de nuestra Semana Santa, a través de la fe, a través de nuestra historia, a través de nuestra cultura. Este año la Semana Santa tendrá comienzo el 5 de abril y finalizará el domingo 12. Arcos de la Frontera ya tiene pregonero para su Carnaval 2020. El Carnaval cada vez está más próximo a su inicio en Arcos de la Frontera, lo saben, por eso ya se ha dado a conocer quién será el encargado de pregonar el Carnaval de Arcos 2020. El afortunado ha sido Manuel Ángel Apresa, más conocido en el mundo del Carnaval como Manolo, el del Bombo. El arcense, afincado en Burgos por motivos laborales, ha sido elegido por la delegación de fiestas para pregonar este Carnaval. Manuel, un fiel aficionado a la fiesta de febrero, además de bético y que reúne méritos más que de sobra para pregonar nuestra fiesta, cuenta con un currículum carnavalero bastante extenso, no solo como componente, sino también involucrado en la cantera colaborando con muchas agrupaciones infantiles. La leyenda, la hermandad de Boliches, la bodeguita del medio, la guarida del ángel, a las cinco nos vemos, el mesón de la molinera, la reina de los mares, tras el vero del carnaval, son algunas de las muchas agrupaciones locales en las que el pregonero ha tomado parte, incluso ha sabido llevar la fiesta a tierras burgalesas, donde han sido varias también las agrupaciones de carnaval que ha sacado adelante, siendo la de este año una de chuletillas. Con respecto al año pasado, el elegido del carnaval fue el autor gaditano Luis Rivero Ramos, que con tan solo 39 años también presenta una reconocida trayectoria como ser el ganador en las dos últimas ediciones del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas de Cádiz con sus coros. El pregón tendrá lugar el sábado 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Paseo de Andalucía. Farsa y justicia del corregidor volverá a los escenarios de Ubrique. El pasado 27 de diciembre, la Asociación Alter Ego Teatro y el Taller Teatro Teatreves estrenaron en la salita de teatro la obra Farsa y justicia del corregidor de Alejandro Casona, pero este no será su único espectáculo, ya que los días 18 y 25 de enero vuelven a la salita de teatro para volver a representar esta insólita obra. El reparto, como la vez anterior, estará formado por Pepa Rincón, Rosa Badía, Pepi Gómez y Diego Borrego. Se trata de una divertida comedia de unos 55 minutos aproximadamente de duración en tono satírico que gira sobre el tema de la justicia y que el autor escribió pensando en un teatro dirigido al pueblo como vehículo de transmisión de cultura y educación, además de llevar diversión y entretenimiento. Esta obra es apta para mayores de 10 años y el precio de la entrada es de tan solo 4 euros. La salita de teatro es el nuevo local cultural de la Asociación Alter Ego y Taller Teatro Teatreves. Se ha ubicado en la calle Santiago de Urique. Este espacio acoge los habituales ensayos y representaciones del Taller de Teatro, además de otros de carácter educativo, social y cultural, como charlas, conferencias, presentaciones de libros, tertulias, encuentros musicales y literarios, recitales poéticos, exposiciones. La Diputación de Cádiz va a renovar un año más el programa Mayores Activos que desarrolla en 40 localidades menores de 20.000 habitantes de la provincia, 30 municipios y 10 entidades locales autónomas. El programa se ha financiado con presupuesto de la Delegación de Bienestar Social. Un total de 3.739 personas han sido las que han participado este pasado 2019 en un amplio calendario de actividades de varia índole, talleres de lectoescritura, alfabetización digital, manejo de móviles, convivencias, excursiones o manualidades. Con este tipo de alternativas de ocio saludable, lo que se pretende es mantener a estas personas alejadas de modos de vida sedentarios y poco motivadores, además de dotarles de agilidad mental y física. El programa Mayores Activos viene creciendo desde 2007, que fue cuando se desarrolló por primera vez este proyecto y que se centró en los municipios hasta dar cobertura a las localidades menores de 20.000 habitantes. La Diputación de Cádiz ha financiado los gastos de contratación de monitores responsables de mayores activos en las localidades participantes durante todo el año, lo que representa una inversión de 636.340 euros. Este programa es estratégico ya que da servicio a municipios pequeños y con bajas posibilidades económicas. Pasamos ahora a ver la información meteorológica. Hola, ¿qué tal? Este martes el frío seguirá siendo noticia en buena parte de la península, como podemos observar en el mapa de temperaturas máximas de color azulado, tanto en Castilla y León, también en la Comunidad de Madrid, en Navarra, en Aragón y en Cataluña, máximas que no superarán los 10 grados e incluso localmente se quedarán en torno a los 5 grados de máxima. Nos fijamos en lo que va a ocurrir en las próximas horas a través de las imágenes del mapa de superficie y podemos comprobar cómo un frente frío ya se va acercando este martes por el extremo noroeste penínsular, aunque será de cara al miércoles cuando contemos con mayor tiempo inestable en toda la península. Por lo pronto, los primeros efectos se dejarán notar en la Comunidad de Galicia, como decimos, con cielos grises, también con viento del suroeste fuerte, con rachas de 100 km por hora que también afectarán a la zona del Cantábrico, donde nos dejarán también un fuerte oleaje con olas en torno a los 4 o 6 metros. También amaneceremos con brumas y bancos de niebla matinales en puntos de La Rioja, de Aragón, al igual que en Cataluña y en Andalucía. En el resto del país, mayor estabilidad, con cielos despejados azules en puntos de Castilla-La Mancha y también en la Comunidad Valenciana. Nos fijamos ahora en los archipiélagos. Amaneceremos con intervalos nubosos en las Islas Baleares y también tiempo estable y seco en el archipiélago canario, allí con presencia de calimas, como decimos, con cielos casi despejados. De cara a la tarde, este frente irá avanzando. Podemos ver cómo la nubosidad irá más tanto en Galicia, también en Castilla y León y en Extremadura, con precipitaciones y con una cota de nieve en la cordillera Cantábrica en torno a los 1.600 metros. El viento de componentes suroeste seguirá soplando con fuerza, también con fuerte oleaje en puntos del Cantábrico, mientras que en el resto del país seguiremos con la misma tónica, con tiempo estable, con nubes altas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, también en Andalucía y cielos despejados en el área mediterránea. Terminamos hablando de las temperaturas. Las mínimas suben, lo hacen en Castilla y León, también en Galicia. Allí no contaremos con la edad, así que contaremos de forma moderada en puntos de la zona centro y este peninsular. Unas mínimas todavía por debajo de los 0 grados, por ejemplo, en Valencia y en Valladolid con un grado bajo cero, también 2 grados bajo cero en Ciudad Real y en Albacete, 4 grados bajo cero en Cuenca y 6 grados bajo cero en Teruel. En cuanto a las temperaturas máximas, alrededor de los 13 grados, por ejemplo, en Oviedo, 15 en Bilbao, también en Barcelona, 17 en Valencia, 16 grados alcanzaremos en Badajoz. 15 en Huelva y Sevilla, 17 en Málaga y en Almería. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, www.aemet.es. Hacemos ahora repaso de los titulares de esta jornada. El equipo de gobierno de Arcos de la Frontera junto con la diputada Ana Carrera han visitado esta mañana las obras del Edificio Emprendedores, unas obras que se encuentran ya en su segunda fase y tienen una inversión de 124.000 euros. El arcense Manuel Ángel Apresa será el encargado de pregonar el Carnaval de Arcos 2020. El acto tendrá lugar el próximo 15 de febrero a las 7 de la tarde en el Paseo de Andalucía. El cartel oficial de la Semana Santa de Arcos será una obra de Manuel Muñoz. En esta edición la imagen ha correspondido al paso de misterio de la Hermandad de la Borriquita. Esto ha sido todo por hoy. Volveremos mañana con más información. Que pasen muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!